Voy a ver un espectáculo a la casa del maestro la cantante Calva de Ionesco, dirección de Ubaldo Neira y a los dos o tres días iba en el colectivo a la facultad y lo veo pasar al protagonista, Rubén Cacela me tiré del colectivo, me bajé me le acerqué, le dije que quería ser actor que lo había visto en el espectáculo, que cómo podía ser y me dijo, mira, yo voy a un ensayo estamos por preparar el médico a palos y nos faltan algunos actores, si querés, vení conmigo yo miré la hora de la clase que tenía, miré la carpeta y dije, me voy al teatro y fui, conocí a Ubaldo Neira, estuve en el grupo me mostraron un par de ensayos, me preguntaron si me animaba subí con un papel chiquitito y a las dos o tres semanas estaba haciendo el novio de la chica hice dos roles ahí y me quedé en el grupo trabajando a partir de ahí hice otros dos montajes más O sea que en ese momento ya habías resuelto que querías ser actor Había resuelto que yo me sentía libre en el teatro sentía que en la facultad iba por la escalera y en el teatro iba por el ascensor todo se me daba mucho más fácil, más rápido yo me sentía más yo en el teatro y me sentía cumpliendo, sobreactuado en la facultad Era más creíble en el teatro que en la facultad Pero tu viejo era repartidor de Galcia y no querés saber nada, te dedicás al teatro Yo creo que él como todo padre que quería lo mejor para sus hijos quería algo seguro y el teatro hoy y en ese momento incluso un chico que quiere hacer teatro uno le tiene que decir bueno pero además tenés que trabajar para vivir y él lo que quería era estudiar una carrera para quedarse tranquilo que yo me las iba a arreglar de alguna manera Era muy difícil pensar que un chico de 14, 15, 16 años iba a vivir del teatro en una ciudad donde no existe vivir del teatro Porque estabas acá en Santa Fe Estaba en Santa Fe Y estabas ya con dos o tres puestas encima y hay dos leyendas que ahora me corroboras La primera la decía al comienzo del programa Dicen que estabas en una clase de contabilidad y escribiste en un cuaderno que guardás No, no lo tengo más ¿Pero lo pusiste? ¿Esta es la última vez que me voy a dar? Sí, sí, sí Te diría que estaba muy influenciado por la ida de Baglietto a Buenos Aires con la nueva trova rosarina Yo me sentía como que se parecía a lo que yo quería hacer y habían podido y la verdad es que me movilizaba mucho Yo sigo acá, estoy en esto que no me gusta no le entiendo al profesor Me costaba mucho a mis compañeros que los hacía perder tiempo me tenían que explicar a mí lo que ellos ya y lo escribí y dije, este es, creo, creo creo que esta es la última vez que vengo a esta facultad ¿Y ahí surge la chance de la beca? ¿O un poco más adelante? No, ahí me voy a mi casa, se lo cuento yo vivía con Julio Macilla en un cuartito se lo cuento, obviamente se asustó me dijo, vos estás loco se juntaron, se enteraron mis compañeros de ciencia económica se juntaron dos y me dijeron bueno, a ver, pero qué es lo que va a hacer se armó como una reunión mate al medio y empezaron a discutir un foro Sí, sí, pero muy afectuoso porque tenían temor estaba abandonando y bueno sentía que yo lo quería hacer todos los días a mí me parecía que yo actuaba solamente cuando iba me aplazaban y entonces decía, bueno, hasta que empiece a cursar de nuevo tengo ocho días libres y esos ocho días me metía dentro de la sala Mariano Moreno agarraba el martillo clavos, un telón, un libro y me sentía actor y después se me cortaba otra vez y empezaba a hacerlo cada tanto, los fines de semana veía que cine no podía hacer televisión no se podía hacer quería vivir haciendo eso y no había respaldo de la familia porque tenía miedo por el destino del hijo y aparece la oportunidad de una beca y hay otro mito que ahora tendrías que corroborar lo que dice que el viejo con mucho cariño Reynoso Aldao fue a hablar con tu viejo para que te dejara ir a Buenos Aires no lo cuento yo lo cuenta él a ver hoy una vez Mampillo me va a ver al diario y me dice que quiere tener el apoyo del Fondo de las Artes yo le dije con todo gusto que yo era el delegado del Fondo de las Artes en la provincia y con todo gusto entonces como no tenía edad para pedir y tampoco tenía trabajo fijo como para pedir él una un crédito del Fondo de las Artes le dije como no yo te voy a gestionar el crédito para que te puedas ir a vivir a Buenos Aires pero necesitas que te firme tu padre o tu madre y bueno y y se demoraba esta firma él acumuló todos los antecedentes la carpeta de antecedentes y se fue a Buenos Aires y en Buenos Aires las autoridades del Fondo que es un edificio de ocho pisos lleno de burócratas le dijeron si no traes los papeles no vuelve acá y me dice yo tengo que traer los papeles bueno decirle a tu padre que venga al diario litoral que yo estoy en tal hora y se me aparece un día el papá me dice señor usted no sé si nos está haciendo un bien o un mal a la familia y le digo perdón señor ¿quién es usted? yo soy de ayuda mucho gusto señor ¿y por qué le estoy haciendo un mal? y me dice porque toda mi vida ha estado dedicada al transporte yo tengo un gran camión con mucho esfuerzo en mi vida y pienso o pensaba que ese camión tenía que manejarme los hijos para eso he tenido hijos y quisiera que un hijo manejara un camión y el próximo camión que lo maneje otro hijo o sea era un empresario evidentemente un empresario y le digo señor lamentablemente su hijo es un actor y tiene un porvenir de actor no señor me dice usted lo que pasa que que es periodista de teatro y le encuentra todo no, no, no le digo sé distinguir uno de otro y me dice y yo que tengo que hacer firmar señor y me dice si no podemos responder y bueno si no podemos responder cuando uno tiene un hijo se juega por el hijo si el hijo no no responde bueno paciencia usted perderá no era mucho no era mucho pero con eso Mauricio viajaba se instalaba en Buenos Aires y podía iniciar su carrera bueno el papá firmó el papá firmó porque los padres somos así con los hijos no creían la carrera del hijo y firmó evidentemente el viejo sabe por viejo más que por sabio evidentemente yo había pescado en él esas condiciones que hoy se manifiestan como uno de los grandes de los grandes actores argentinos ahí tenés es verdad si lo dice el viejo si lo dice el viejo así fue y fue llenante así fue sí, sí me acuerdo de las reuniones así no me acuerdo de tantos detalles que tiene él de las idas y vueltas pero yo me imagino que a mí me costaba mucho decirle a mi viejo que me iba incluso me fui a trabajar con él un tiempo fui unos 4 o 5 meses y recorrí a la provincia con él aprendiendo el trabajo ah, te subiste el camión hiciste sí, íbamos en auto tratando de ir de a poco con la información era el primer hijo además que abandonaba la carrera universitaria era toda una decisión pero bueno se ha aportado también Reynoso hay otra anécdota que la contó y no la editamos era muy larga que cuenta que Dorita la esposa de Jorge te encontró en Buenos Aires ya cuando estabas instalado en Buenos Aires en una boletería vos vendiendo entradas y que ella te dijo volvé a Santa Fe volvé a Santa Fe a estudiar a estudiar contabilidad volvé he visto a tanta gente fracasar por culpa de él señalándolo a Jorge y además se demoraba en darme los papeles porque curiosamente o coincidentemente ella era jefa de Bedelia de la facultad y yo no entendía por qué me demoraban los papeles yo quería que me dieran los comprobantes para que me sirviera de algo las materias que había cursado y entonces un día me hicieron pasar mi señora secretaria que iba a hablar con ustedes y me dio una charla extraordinaria de la cual yo ahí entendí muchas cosas porque a esa edad el deseo de irse y soñar con lo que querés te impide un poco ver la realidad y ella me pintó un panorama real totalmente real que me hizo pensar mucho ya en el próximo bloque nos vamos a meter en Buenos Aires pero quiero detenerme en Santa Fe un par de minutos hay algunos nombres que son importantes para vos y para tu historia me imagino bueno el propio Jorge me imagino el nombre de Antonio Germano que fue tu director y de grupo y hay un ausente en estos días en Santa Fe que me imagino que lo que lo debes percibir cuando llegas a Santa Fe y lo debes buscar en digo hablamos en radio hace poco y te conmoviste cuando hablaste de él estoy hablando de Osvaldo Neira que se fue entre ríos cuando sabía que estaba si te jodas no hablamos de él digo porque Osvaldo fue un tipo tan ahora hablo yo porque si te cuesta hablar pero fue un tipo tan bajo perfil en Santa Fe y te viste que recalcó de tanto afecto de los actores creo que no que se merecía más se merecía un recuerdo más fuerte se fue tan en silencio mucho más se merecía así este nada para mí fue un maestro